Hola, bienvenidos a una nueva edición de Grada 66, el programa que Página 66 dedica todas las semanas a los jóvenes esportistas alcoyans, siempre en el recolzamiento del Centro de Esports. Lo que queremos es precisamente eso, los jóvenes esportistas que muchos de ellos de forma anónima están ahí corriendo un montón todas las semanas, pues bueno, darlos ese chico de protagonismo en este programa. Y en esta ocasión en concreto, vamos a hablar del Esports Rey, que es el fútbol, y qué mejor que hacerlo en uno de los equipos de revelación de esta temporada, que ha sido el Contestano, y en uno de sus componentes, como es Arnau Martínez. Arnau, ¿qué pasa, Crac? Muchísimas gracias por venir, tío. ¿Cómo va la cora? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya queda poquito, ¿no? Ya la temporada ya estamos en la recta final, ya estamos a punto de tancar, ¿no? Sí, básicamente. La temporada ya la hemos acabado, y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en la pretemporada. Muy bien. De la año que viene. Vamos a hablar primero de esa temporada, bueno, no una sola, dos temporales tan buenas que estamos haciendo. Entonces, explicamos un poco, comencemos hablando de esta última, así que vamos a ir un poco cronológicamente. Esta última temporada estábamos en la segunda, y después de un año de esfuerzo, sacrificio y ponerle muchas ganas, hemos conseguido ascendir. No quedando en primera posición, pero ascendir. Ah, vale. Heu pujado a primera categoría. A primera categoría. Vale, vale. Y ya veníeo anteriormente de un ascens. Que el año pasado también tercera, y también van quedar primeras y vamos a ascendir. Ostras, vale. Hemos dos ascensos seguidos. Dos ascensos seguidos. Uau, ya inmillorable. A ver esta temporada, ¿cómo ha sido? Porque esta temporada está complicada, está prou igualada. A ver, explícanos un poco, ¿cómo ha ido? Ha sido un poco más complicado que el año pasado, pero por el equipo que teníamos, la complementación nos ha ayudado bastante para poder traerla a avant. A avant, ¿no? ¿Quién ha sido los rivales más duros, más complicados? ¿Qué ha acabado primero? Yo creo que ha sido los más difíciles, el Enguera, que es el que queda primer. Y algún partido fuera de casa, cuando jugamos en casa de algún, los equipos jugábamos mejor que cuando jugábamos fuera. En casa se hacen fuerte, ahí algún equipo habrá sido complicado. ¿Millor partido? ¿Quién es el partido de gente que recordes que me está agradando? Creo que va a ser cuando van a jugar contra el Enguera, en casa. Vale, y ese partido, ¿cómo va a quedar eso? ¿Cómo va a quedar al final? Van a jugar. Ah, muy bien. Pero va a ser un partido muy competitivo, muy difícil. Muy igualado, ¿no? Va a ser un partido bonito. Perfecto. Pues en ese partido es que deben ellos. Ahora podemos ver, ¿no? Tenemos una coseta ahí... Están las 24 horas de Cosentaina. Vale, ahí algún amistoso, alguna coseta... Sí, algo creo que lo haremos. Vale, perfecto. Ese equipo ya tiene que verlo, ya tiene que estar. Un poco crees que es el secreto, aparte de ese esfuerzo y ese trabajo en conjunto. ¿Cómo, no sé, a dónde está ese secreto de que las escuelas vuelvan tan bien? Pues yo creo que una cosa que ha tingut mucha influencia ha sido que érem casi como una familia allí. Nosotros hermanos... Nosotros hemos ayudado mucho entre nosotros, nos ayudado, hemos dicho tanto descomforte del campo... Yo creo que eso ha sido el impulso para poder estar ahí ahí, luchando y ganando. Muy bien. Y muy curioso, ¿no? Porque son muchos chicos de Cosentaina y muchos chicos de Coina y hemos hecho una especie de... Un hombre comentado, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo es eso? ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Bien, siempre están... Un poco de rivalidad. De rivalidad con los pueblos. Pero bueno, es sana, ¿no? Sí, pero... Enseguida en el campo se olvide, ¿no? Sí. ¿Cómo tus papeles? Porque claro, tienes que ir bajando, pujando... ¿Cómo paginas un poco de estudios? Explica'm un poco cómo es tu día a día. Baixar los entrenos es un poco difícil porque es del Coina Cosentaina. Ellos siempre están o me bajan los mis padres, o me bajan en algún equipo o en el autobús. O en el autobús, vale. Perfecto. Los estudios, yo siempre que hablaba a casa estaba tranquilo, después me posaba un poco a estudiar y cuando tornava un poco más. Vale. Porque siempre hay tiempo para todo. Vale. Si has planificado, hay tiempo para todo. Eso es importante, ¿no? Organizándote todo bien, tus tiempos... Porque más o menos entrenado tres vueltas a la semana aproximadamente. Tres días a la semana. Perdón, tres vueltas, tres días, exacte. ¿Cómo es, más o menos, el día a día? Sí. Dilluns y maig? Dilluns, dimecres y divendres. Vale. Una hora y media fein d'entreno. Aixes días, vale. Y después estaba el partit... El dissabte o domingo, que ese domingo ya veía más tiempo. Ahí ya también, porque hay desplazamientos que han ido a... Sí, nos ha tocado este año un poco lluny. De Valencia, básicamente. O hacer prou kilómetros también. Más de antes. Más de antes, ¿no? Más de antes. Bueno, perfecto. Pero, sobretot, nos quedamos en el tema de ese de planificando todo bien. Los estudios están anando bien, ¿eh? Sí. Porque si no, antes de yo, bueno... Los estudios van a andar bien. Muy bien, perfecto. Y el fútbol también, se puede compaginar perfectamente. Estos dos años eran fantásticos, pero queremos conocerte un poco más. ¿Cómo te inicias de Xicotío? Porque creo que estás diciendo que quedé bien Xicotío, ¿no? En el fútbol. Yo voy a comenzar de muy Xicotío en el equipo que era del mon colegio, en el Romeral. Ah, en el Romeral. Muy bien. Yo he jugado en un par de años. ¿Ahí que tendrías? ¿Quina edad tendrías? Creo que era en primer de primaria. O sea, es más grande el valor que tú, ¿no? Sí, básicamente. Vale, vale. Dices bien. Ahí después me voy a ir al Collano durante seis años. Muy bien. Después me voy a venir al Contestano, y este creo que eres el sexto año, creo que sí. Ah, perfecto. Estas ya un poquito ya te has sentado ahí al Contestano, fantástico. ¿Quién vos porta? ¿Quién es el vostro entrenador? Eh, Mateo. Ah, Mateo. Es un entrenador nuestro y también jugador del primer equipo. Ah, muy bien. Este Mateo es un hombre. Sí, Mateo, muy bien. ¿Qué quieres contar? ¿Cómo son los entrenamientos? Son muy duros. Porque él quiere que no que lo damos todo, sino que lo damos más, que lo damos hasta el final, que lo damos todo a cada partido. Cada partido a muerte, ¿no? Es una forma de poder llegar a la Junta. Y un poco, a ver, tú, para conocerte tú en concreto, de qué juegues, en qué posición juegues. Yo jugué extremo, derecho, pero a veces me ponen por el interior o en mitad de punta. Ostras, polivalent total, ¿eh? Falta un poco de todo. Muy bien. ¿Cuáles gols? Yo soy más asistente. Ah, bueno, bueno. Asistencias también son importantes, ¿eh? Muy bien. Y después estaba pensando yo, porque claro, hay un jugador que a tú te ha gustado mucho, ¿no? Un poco que haces asistencias o bueno, explicando quién es el tuyo jugador favorito. El mío ideal es Xavi Hernández, jugador del Barcelona. Muy bien. ¿Encara? Sí, bueno. Estaba faltando a res. Estaba faltando a res, era jugador del Barça. Sí. Toda la vida he sido fancioso, por eso me he ido a ser dentro, como fuera del campo. Claro. He sido en un somnistro como el de Major. Muy bien, perfecto. Sí, porque todo mundo es eso, claro, el campo es una persona súper normal y súper bello. Muy bien, perfecto. O sea, estos días me estaba un poco ahí tristó, ¿no? Sí. Entonces, como se me va. Pero bueno, ¿qué te agradaría a tú? ¿Te agradaría ser el de Major un poquito, seguir dedicándote al fútbol? Me agradaría. Hoy en día es muy difícil, porque tienes que ser un foracero, pero yo creo que con esfuerzo, todo es para conseguirlo. Muy bien, perfecto. O sea, que no... El somnistro te los crees tú a base de trabajo. Muy bien. ¿Qué dicen estos padres? A ver, que estos padres no han hablado. ¿Qué dicen? Mi madre está siempre aquí en un partido y siempre me pregunta. Siempre me dice a ver qué tal me ha ido. Muy bien. Mi padre, como siempre ha durado más partidos y ya lo veremos, mi padre ya lo sabe. Es el fan número uno, ¿no? Está el tío ahí en todos los partidos, ahí apoyándote siempre. Sí. ¿Para la próxima temporada cómo la planifiquemos un poquito? ¿Quines son un poquito los objetivos? Porque claro, ascens, ascens, ascens. A ver, ahora llegamos a primera y es complicado. Yo creo que en principio es mantenerse. Porque primero no es como segunda o tercera. Es más complicado. Sí, sí. Vas diciendo que será mantenerse un año y así a lo mejor un par de ellos, cuando ya no estiga, a lo mejor intentaremos volver a montar. Vale, porque tú tienes ahora 10, ¿no? Estás a punto de... A punto de hacer el 18. El 18, ya. O sea, que este sería la tuya despedida como juvenil, ¿no? Este es el último año. El último año de juvenil, vale. Pero eso ya el primer equipo estaría aquí adelante. Pues bueno, no sé, Arnau. Yo creo que tan conocido es un poquito eso. Seguimos vos y contestar, ¿no? Ahí... Por ejemplo, dime qué jugadores a ver así o esta. Porque tenemos una foto por ahí. Donarles gracias a los autores de las fotos. Porque también está en vosotros, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí? El digo Javi. Pero ahora soy... Como el de Monoros es el Japán. Ah, Japán. Muy bien, perfecto. Pues ahí también vos está aquí, ¿no? Porque tenéis ahí, ¿no? Un grupo. Tenéis también un poquito de directiva. Están todos ahí, ¿no? Tenemos un equipo ahí de estar técnico ahí amplio, ¿no? Sí. Bastante grande. Muy bien. Eso también, ¿no? Sentir ser recordados, eso también va bien, ¿no? El apoyo de la gente es bastante bueno. Claro, claro. El mismo ahí la Morera es amplia y está ahí, ¿no? Ánima ahí. Eso también es importante. Muy bien, Arnau. Pues muchísimas gracias por venir, tío. Te han conocido un poquito, ¿eh? Y ahora, pues eso. Ahora, pues eso. Ahora, seguíte. Que a este extremo te volas a todos. Que te hagan muchas alegrías. Y el equipo también, ¿eh? Muy bien. Pues seguimos en la próxima edición de Rada 66, en la que, pues eso, seguiremos escoltando, seguiremos conociendo a juegos esportistas de toda la zona que, bueno, que la verdad es que merecen toda la atención. Hasta ahora. Hasta ahora.